Chocolatito, un loco de pasta ¿Ew? Un loco de pasta, el chocolate Siempre, pero aquí me necesito más que allá Juan Carlos, Aro y yo amenazamos con ser staff del próximo pionero ¿Quién? Este, el israguéi Aro El israguéi, ¿ya lo conociste? Es una locochona Mira, ese güey sí le da mis respetos al israguéi, ¿eh? Y ese cabrón no se vende Ahora sí digan adiós 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 Adiós